Sí, aquí por mientras Que hay gente de YouTube El día de hoy les traigo Un nuevo video al canal Lo sé, lo sé, sí Este He estado grabando algunos cuantos videos De Super Mario 64, los trucos Sí, así es, es parte de mi esta Mi esta trayectoria, ¿no? Este Es lo que estoy viviendo en estos momentos Porque acabo de Este Restaurar mi Nintendo 64 Por así decirlo, de los cables de video Y así, y pues Estoy jugando un poco Títulos como Super Mario 64 Como ya sabrán, GoldenEye 64 64, iba a decir, ¿no? Y Star Wars Shadow of the Empire Pero La cosa no termina ahí, voy a hacer Videos de esos cartuchos, ¿no? Y así que encontré nuevas cosas, más objetos Pues los seguiría subiendo al canal Pues bien Chicos y chicas, el día de hoy Pues a lo que vienen al video Pues bien, sí Eh, Ángel González O sea, yo O AGC Vlogs Conocido en este canal Pues Conseguí nuevos vinilos Así es, así es He conseguido nuevos vinilos Parte de la colección Este Por medio de un Regateo, se podría decir Este Un intercambio Y sí Intercambié algunos títulos En vinilo Este Y cassettes No podría decirlo porque En verdad Me olvido De muchas cosas Últimamente he estado Un poco distante Pero En sí Todo comenzó desde la semana pasada El día 8 de agosto De 2023 El 16 día Pues Aquí Su Este Cumplió años Si así es Cumplió ese día, ¿no? El 8 de agosto Y entonces pues Me decidí regalarme Este Un disco Un vinilo En específico El Wings Wings Grandes Éxitos Y pues bien Sí, ahí lo tengo Y lo pueden observar En un momento más Pero En sí Y sí, ahí comenzó Esta trayectoria Este De conseguir vinilos Y hasta El día de ayer Dejé de conseguir vinilos Sí Este Sí, fíjense que Desde la semana pasada Y hoy día ¿Qué estamos? 17 18 17 17 de agosto Pues bien Este Hoy 17 de agosto Tal vez consiga otro vinilo No sé Tal vez lo suba A mis historias De Instagram O Facebook Ah sí Por si acaso Mis redes sociales Se las voy a dejar En la descripción Y acá Van a ver No sé si aquí O acá abajo Van a ver Una etiqueta Donde va a aparecer Mi Instagram Mi IG Por si me quieren agregar Porque ya que Algunos fans Fancitos Míos Este Me escriben por ahí Y todo ese tipo de cosas ¿No? Y es genial Me gusta lo que Lo que la gente opina Sobre mis videos Y me ayuda A motivarme aún más Y traerle más material Ah Sí Siempre optimista Este No Pero ya en serio Este Conseguir esos vinilos Me han hecho Me ha hecho muy feliz Aunque la verdad He visto varios Que me han llamado Bastante la atención Que he querido conseguir Pero realmente Es como que no puedo Porque simplemente Esos regateos Tienen un cierto límite Y sí Este Vi los primeros discos De Apple Records Edición estadounidense Y una edición mexicana Como bien sabrán Ustedes Aquí en el canal La última Actualización de videos Que hice Tuve el de James Taylor Su álbum debut Y sí Fue vinilo Y todo este tipo de cosas Y así Pues bien A la bestia Pues ya llevamos Varios minutos Aquí hablando de esto Y pues bueno Siento que estoy Llenando mucho De relleno Todo este tipo de cosas Pero Una disculpa Y les voy a traer Ya pues Lo que serían Los vinilos Regresamos Y Pues bien Aquí estamos Este Sí con la cámara En vertical Porque Así tengo el tripie Este Me dio una notificación De Facebook Pues bien Los acomode Por forma Como ya es de costumbre Como los fui Comprando O los fui Agarrando Pues bien Ya ha sido un pequeño Spoiler del último ¿No? Pues bien Comencemos The Wings Este Greatest Ahí está Aquí lo pueden ver Ahorita No se me sulfuren Los voy a mostrar Y ahorita Vamos a ir a la mesa Para mostrar Lo que serían Los demás títulos Bueno Dar una explicación Un art review Sobre el álbum Aquí pueden ver Que tiene su funda Y el vinilo Ahora te les cuento Por qué lo agarré Bueno De una vez Lo voy a explicar Por qué lo agarré Este Lo agarré Porque estaba enterito Habían dos Había uno Decidí agarrar mejor Este El que estaba Más dañado Por el hecho De que está más Entero Por así decirlo Porque tiene Ya vieron Tiene esa Esa camisa Y es lo que Le da un poco Más de valor A un disco Este Si Este dice Mexicana Abajo Y aquí Arriba O por acá Van a ver El número De serie De los discos Por si a ustedes También Se les ocurre Darse una idea Y quieren conseguirlo En la misma edición Que las mías Pues Se lo voy a dejar En la descripción Y aquí en el video Un poco Este Si Poco a poco Esto es una dinámica Nueva en el canal Que estoy agregando Perfecto Este Siguiente John B. Sebastian Este Ahí está Ahí está Se abre Y tiene muy buena Muy buena Muy buena Le voy a dar Una pequeña Dinámica De cómo Conseguí Así no quiero sacarlo Hasta dejarlo Un poco más En la mesa Este ¿Cómo conseguí este álbum? Pues no Pues nada Simplemente Lo cambié Y así Pero ese día Estaba un poco Pacheco Bueno Todavía no está Pacheco Este Si este A continuación Quiero dar un pequeño aviso Antes de decir No estoy invitando No estoy insistiendo A nadie Del público A consumir Alguna sustancia Hidroestática Una sustancia Ilegal Alguna sustancia Que Este Ponga así ¿No? En daño En su salud Y todo ese tipo De cosas Porque todo es relativo Y a cada quien Le pega distinto ¿No? Pues bien Yo estaba Regresando Pues Se supone Que tenía que ir a la escuela Y pues Ah De que yo sudó Este Conseguí este De John B. Sebastian Ya lo había visto Junto con el de Wings Y fue unos días más Y lo conseguí El caso es que Cuando los conseguí Este Estuve dando vueltas Por varios parques Este Ya que Tengo que llegar A una Cierta hora Específico A la casa Para no dar Este Señales De 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 No sé Nada De ese aire Este Para no dar señales Esas señales De que Amo Soy un rebelio Soy un rebelio Y ajá Así resumió todo Soy un rebelio Y Pues bueno Entonces fui al parque Y me encontré Vales personas Y vi todo ese tipo de cosas Llegué a mi casa No había nadie Y me fui al patio Ya saben Y Puse este Album mandar Lo escuché Al inicio No me cayó muy bien del todo Dije John B. Sebastian Es el primer álbum Que escucho de John B. Sebastian Y me quedó Esto no me está convenciendo Y me puse a hablarle Justamente Típico Acá de que ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me decepcionaste? No debiste hacerlo Malditas músicas Nada más tienes como Dos buenas en el maldito álbum ¿Por qué? ¿Por qué? Así de loco estaba Pero no Ya nos reconciliamos Y estamos muy bien Desde el día De Antier Este Sí En el día de Antier Fue mi tercera vez Que lo escuché bien Sobreo Sí Porque las dos veces Lo he escuchado Bajo sus sustancias Este Bajo cannabis Y Y pues fue un poco distinto Y me quedé ¿No? Pues Fue distinto Y así Y sí Me quedé Guau O sea Esto Esto está raro Esto está raro Esto está raro Me quedé Su sonido es un tanto característico Y está muy raro Y el caso es que pues Al final de cuentas Estando O no estando Así En ese punto Llegué A una conclusión De que Tenía músicas muy buenas Realmente Leí de los títulos Red Eye Express Fue la primera impresión Que me llegó De una Gran 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 Canción Dije Esta es la primera Primera canción Que inicia el álbum Y es la mejor Hasta ahorita La siguiente es She's a Lady Se me hizo un poco Soft De su parte De su parte De su parte Pero en verdad Está muy buena la canción Es muy pegajosa Es muy pegadiza Estuve varias semanas Varios días Perdón Con esa canción en la cabeza Magical Connection Está También es un poco interesante Como inicia Y luego se desarrolla Pero en verdad Cambia Cambia mucho La siguiente Sería Baby Don't Get Crazy Inicia muy bien Y se pone La caga Así me quedé La primera vez Pero ya vi Que está genial Y si En la madrugada Está escuchando I Had A Dream No le había presto Mucha atención Es la última del álbum Y me impresionó Fue bastante Fue muy bueno La otra también Que me impresionó Fue Rainbow All Over Blues Fue muy bueno Y si Este Ya si Hablando un poco De John B. Sebastian Es muy bueno Este Esta es edición Estadounidense De Estados Unidos Es americana No es mexicana Es americana Y es genial Y aquí pueden ver Este El impreso Y le cae una gota De sudor Si Estos videos de vlog Yo no los edito Porque es vlog Es vlog Es mi opinión Es mi opinión Y si Es una forma De ver De más A la cámara No es así Pues bueno El siguiente álbum Es The Arches Great Greatest hits Lo agarré Porque Días anteriores Ya había visto A mi padre Escuchar esto Y tenía Esta portada Esta Igual Con un punto blanco Pero obviamente Con estos colores Este Y si Me habían gustado Algunas canciones Que habían puesto Aparte de Sugar Sugar Que es la más popular Y me quedan Está bien Este La canción Que me gustó Fue Bang Shine Land La que No me lo puede Quitar la cabeza Y Está genial Este Pero en sí Están No Fue Moosack Para mis oídos No No fue Algo tan Revolucionario Algo que dijera Wow Quiero Quiero Hacer un sonido Igual en mis músicas En mis canciones No Fue un poco Un poco aparte Fue distinto Y sí Este dice mexicana Y tal parece Que lo rayaron Por acá Vamos a Abrir el LP Y aquí lo pueden Lo pueden apreciar Pues bien Y este Es el de Arches No tiene tanta historia Para mí Pero en fin Este Lamentablemente Casi no me convenció Aquí vienen Unas grandes joyas Vamos a intercambiar Este parado Porque Ajá Realmente Así pasó El siguiente es The Beach Boys 15 Wands 15 Wands Y es un álbum Bastante Genial Este Es muy buen álbum Me encanta Ahí está Como tipo De olimpiadas Acá igual Sale Dennis Carr Brian Mike Love Y el cabroncito De este Se me olvida su nombre Es muy buen álbum Es se hizo mexicana Lamentablemente Pero Se sabe apreciar Lo que me traumó Es que Sale Phil Spector Acá Ahorita lo vamos a ver En un rato más Estas imágenes Este collage Me recuerda un poco Al White Album Si yo tuve el White Album En vinilo Lamentablemente Igual Intercambio por un El Bob Dylan Pero al final Me viene arrepintiendo ¿Quién no? Y venía junto Con Postre Y cuatro fotos Y el disco Se abre así Se saca así Como El de George Harrison El Un tercio Se llama No sé Me encantó Este álbum Es una Maravilla musical Es 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 Espectacular Escúchenlo Tiene muy buena sermonidad Maharishi Maharishi Hablan sobre el Maharishi Ok Si así es El último que iba a ser Pues lo adelanté Porque Porque quiero Porque Ajá Porque así lo agarré Esta decisión mexicana No se puede decir Que es el todo Original Pero Ajá Pioneros del Rock Dice Por acá Es el de Pitch Boys Party Está Está muy bueno Está Muy buenísimo Está Su galleta Y todo Este Este Y el siguiente Los agarré juntos El día Quince De agosto Anteayer Sí Anteayer Y así Y pues sí Ahí se puede ver a la banda Y es genial O sea Creo que es el primer Aparte del Sajun Peppers Creo que fue el primer álbum Que tenía las canciones unidas Y esto lo puedo comprobar Que también Que tengo discos mexicanos Allá De los que he enseñado últimamente Los he escuchado Y hay canciones Vistas unidas Y son antes de 1967 O sea Es un misterio también eso Aparte Es algo muy curioso Para mí Y sí Este Pues bien Tengo una persona Este Una persona querida En Facebook Que me ha dicho Que haga más largo Mis videos Y los voy a pasarse Más largos Así que Pues fin Este Aquí tenemos El Beethoven Volumen 1 Wow O sea Es el volumen 1 La tiene No 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 por ahorita Sino que Cuando El momento de agarrarlo Y me encanta Porque se siente tan bien Está muy duro Ahí está Mira Por atrás Ahorita lo vamos a ver Muy bien Como le vuelvo a mencionar Y es una maravilla Esto Me encantan Los discos Que no tengan líneas O sea De separación Como Como algunas Y es Columbia O sea Es impresionante O sea Esto es una Una belleza Y está impecable El maldito disco Y se escucha Fenomenal Y si Si pudieras Tocarlo Todo esto Se siente Tan agradable Y huele tan bien Nada se puede notar No es mi cara Ya sé Esto parece una etiqueta Así que Como si pudieras Quitársela Pero en fin Son los albumes Que quería mostrarles Que conseguí En total Fueron 6 Ahora vamos a ir A la mesa Para mostrarles Hacer una pequeña Review De cada album Para que puedan Apreciarlos Más a detalle Porque así soy En mis videos anteriores He cometido ese error De no mostrarles Los álbumes Correctamente Como deben de ser Así que pues Vamos adelante Acompáñenos Bueno gente Aquí seguimos Este Aquí estamos en la mesa Y Hoy es otro día Hoy es 18 de agosto Por si Por si Se preguntan o algo Pues bueno Ahí está Ya es otro día La bestia Y aquí está el álbum Wings Great Greatest Este Ahí está Aquí Esta parte Está un poco Ya desgastada Como de por si Y pues bien Aquí se le puede salir Fácilmente Y esto Pues Es un problema También Pero espero Algún día Restaurarlo Si lo voy a restaurar Voy a hacer un video Haciendo esta Ok Con un poco De ayuda De internet Wings Another Day Cilly Lobson Yo lo había escuchado Tenía este CD Living Let Die Junior's Farm Muy buena rola With a Little Look O sea Está muy buena el álbum Van Under Round Ahí está Dice que está producido por Paul McCartney Ahí se ve Ahí está Paul McCartney Yo tenía este look De Paul No sé si se acuerdan Este Uncle Albert Muy buena rola Hi Hi Let Him My Love Jet Y Moth Kindry No sé cómo se pronuncia Ahora vamos a ver El arte Bueno El vinilo Más bien Vamos a sacarlo Ya que lo tenemos Hay como una Revelación De lo que hay detrás De esta Estatua Se podría decir Porque Si lo volteamos Viene La parte trasera Y Algunas canciones Bueno Las canciones Que fue producido Y todo Todo ese Material Y aquí tenemos El vinilo Paul McCartney Y Wings No Pues ven Este el vinilo Lo volteamos Este si está perfecto Porque Está así Luego lo volteas E igual Y es lo que me gusta mucho Ahí viene Por si quieren anotarlo De igual forma Se los pondré en pantalla O en la descripción O en ambas Este Pues bien Pues bien Ahí tenemos este Wings Para más tarde Enseñarles el otro Ok Bien Sigamos con Yo John B. Sebastian No yo Ahí está Este A decir verdad Pues déjame acomodo Dandito la cámara Dios mío Ahí está Yo mis problemas técnicos Pues ahí está Miren Un poco de 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 la etiqueta De la etiqueta Ahí Este disco No sé la verdad No estoy muy familiarizado Con John B. Sebastian Este fue mi primer álbum Aquí están las canciones Las que me interesaron a mí Fueron Esta 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 Bueno Este también Bueno de hecho Toda la cara Ah Luego aquí Esta Bueno no sé Esta Esta bien Y ahí está Baby Don't Get Crazy Ahí está Se ve John B. Sebastian En Woodstock Y los Músicos Ahí están Diferentes nombres Etcétera Etcétera Y este se abre así Como ahorita los pude mostrar Bueno Ayer Bien Ahí está Ah sí Las fotos Ahí está Ahí se ve un poco Muy cabroncito El 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 John B. Sebastian ¿No? He wants A my life Ya sí Y este pues Tiene Está roto de aquí Pero qué importa Voy a ver si puedo restaurar De aquí también está un poco desgastado Ah Y aquí lo tenemos Este es una especie de vinilo Bueno de vinilo De camisa Pero ajá Es muy antiguo Y el lado B Este también está perfecto Porque Este Los volteas igual Y se ve bien Ahí está Ahí está Está listo Por si la quieren Anotar No Podrían Perfecto Vamos a ponerlo aquí Ay Dios Es un poco complicado Con estos vinilos Cuando están Un poco destrozados De la playera Porque O de la funda No sé cómo decirlo No sé ¿Qué más? Ah Vienen los Arches Ahí está Arches The Arches Greatest Hits With Your Baby Bang Chang Lang Seventeen June Jingle Janger Sugar Sugar Feeling So Good Scooby Doo Y ya Etcétera Infinidad Ahí está Este es un poco más complicado De buscar En Discogs Y todo ese tipo de cosas Por eso abajo Le voy a poner la manera De cómo buscarlo Ahí está Aquí se ven bonitos todos Las morras Los morros El perro Pero no sé Acá se ven distintos Se ven muy raros Ahí están Y la persona Pues para tal Parece que le gustaron Esas canciones ¿No? A mí no Algunas que otras Pero no todas Y este no tiene playera Simplemente es así Víctor No sé Las ediciones mexicanas Casi no les tomo mucha importancia Porque No sé Son ediciones mexicanas Y tienen muy mala calidad De impresión Ahí Y por eso Realmente no creen Que les tomo mucha importancia De hecho Es más Les tiro hate En algunos casos Pero en este De Beach Boys Hicieron un gran trabajo Aunque De acá ya está desmoronando Pero No sé Yo digo que es el almacenamiento Que tuvo este disco Pues bueno Aquí está esta joya Esta tremenda joyota De Beach Boys Fifty 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 ten Big ones Están Brian Wilson Dennis Carr Mike Love Y este no me acuerdo Lo confundo con Gar No sé Cómo se llama el otro Y Acá pues no se alcanza a ver Ni madre Porque no tiene nada Y Aquí está por atrás Tremenda rola Just once On my life Es una rola Integrada De The Beach Boys Este Y aquí hay más Más cosas Ahí me enfoca esto Que lata Ahí está Bueno pues está El caso es que Vienen cosas Ahí está You once On my life Porfirio Spector Carole King Entre otros Y pues sí Vamos a abrir esto Y sí Es así Vamos a poner acá Para hacer esto Bien Pues aquí están las fotos Son algunas fotos Este Vamos a repasarlas No sé Me gusta Me gusta enseñarlas Así con la gente Y todo eso Me recuerda un poco Al álbum blanco Lo sigo diciendo Y creo que este Es Phil Spector Por los lentes ¿No? Malito loco Pues bien Permíteme Ya no más faltaría Enseñarse el vinilo Y el vinilo Es así Tiene un arte Muy bonito Se ve muy bonito Se ve muy bonito Me encanta este álbum Lo escucho Todos los días No hay día Que no lo escuche La verdad Es genial Salvo por el día de ayer Porque ayer tuve Cosas por hacer Y andaba de vago Muy bien Sigue The Beach Boys Party Por Pioneros del Rock Número 2 Este Así lo pueden buscar En internet En Discogs Y les va a salir Este Esta Sello Capitol Este Algunas de Lennon McCartney Como I shall have Now better Tell me why You got to hide love away Y a un middle Un middle MADELE Un pupurri de ellos Este Esos son Dos primeros Hits No yo creo Si Este I Get Around Y Little Dead's Cup Y ya vienen pues Esta de Barbara Ann De aquí la sacaron Y es como que Wow Si Es como que Una de las mejores del álbum Porque En serio Este álbum Es muy bueno Es muy bueno Debo decir Pero Este Barbara Ann Es como que La más original de todas The Times They Are Changing De Bob Dylan La primera vez que lo escuché Fue con The Beards No con Bob Dylan Y Me encantó Fue genial Ok Vamos a sacar el vinilo Y ahí lo tiene Este es un sello muy bonito De Capitol Me gusta Este Aunque lamentablemente Es de los años 80 Pero se sabe apreciar Porque ya que es un disco De época Por así decirlo Pues bien Sigue este El Beethoven La Novena Sinfonía Volumen 1 Y aquí está Les recomiendo Que si quieren Encontrar este vinilo Lo busquen por el título Por el título O sea Tal como viene aquí Este Más esto Y ya Más esto El título Y esto Porque en verdad Y busquen la imagen del vinilo Porque en verdad Es muy difícil De encontrar Muy Muy difícil Parece que le pertenecía A alguien Otra persona Que no soy yo Llamada José Y pues bueno Se siente Bastante bien Se siente Ah Que agradable Y aquí pues tiene Pues hay que hacer una etiqueta ¿No? Pero En fin No le muevo Porque me encanta En serio Miren Está Pues está No en excelentes condiciones Pero están Muy Muy buenas condiciones Salvo por el color De aquí atrás Pero en fin Es 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 genial Este no tiene playera Pero Se siente genial Aquí lo tenemos La 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 Ay que loco Este Aquí también es perfecto Tienen Tiene Acá O sea Está de pie De ambos lados Eso me gusta También Y así Este Y cuál me gusta más de todos Pues Todos los quiero por igual Todos me gustan Bueno Pero Entre tú y yo Dejemos El de The Archies A un lado Porque realmente No está tan bueno Es como Más bien para Para No sé Este Pasarla Pasarla Acá Desapercibido En una fiesta Es como No sé Tenerlo de fondo Y ya Es como Para ambientar Nada más Pero no es como Para decir Oh sabes que Me voy a poner a escuchar Y a reflexionar Sobre este álbum De The Archies Que es muy bueno No O sea Es bastante comercial Es bastante Digerible Y desechable Así que por lo tanto Pues no hay problema Con ella Porque Puedes Retirarlo ¿Sabes? No sé No sé Pero en fin Y ya les enseñé Todos estos vinilos ¿No? La mayoría de los vinilos Ahora que sigue Pues bien Creo que me toca Despedirme del video ¿No? Pero no sé Antes de decir unas cosas Así que Pues bueno Nos vamos Haya Ahí Sí Aquí Aquí Junto con esta señora Y este Todo esto Y sus alitas En fin Nos vemos Bueno Como les decía Yo es otro día Y tengo ropa distinta De hecho Ni siquiera me he cambiado Estoy con una pijama Nada más me puse esta Esta para taparme ¿No? Este Salir más o menos bien Decente Comillas Pues bien Lo que les quiero mencionar Es algo Pues Muchas gracias A todos ustedes Todo público Porque me estaban Apoyando Tanto muchas personas Nuevas Y algunas Que ya están en el canal Este Bueno Eran suscriptores O seguidores O fans Y a todos Se les quiere mucho Y gracias por todo su apoyo Son Son muy Considerados de su parte Y pues bueno Seguiré trayendo Más tipo de contenido Al canal Este Tal vez haga un poco De los videos más largos Porque es lo que me han estado Sugiriendo Y pues Lo haré Como Les dije Creo que el día de ayer O sin más No 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 les dije Este No me acuerdo muy bien Pero Le pondré mis redes sociales Por acá Alrededor de la pantalla No sé Y en la descripción Para que me sigan ahí Me puedan escribir Y me den Algunas sugerencias O ideas O si quieres tener una plática Sobre cualquier tema En verdad Yo tengo temas Para hablar Día y noche Soy un mundo abierto Soy un libro abierto Perdón Un mundo abierto Sí Un libro Un mundo destrozado Este También porque Soy loco Bueno Bueno Nada Pero Tengo una creatividad Bastante enorme Este Y sí Sé mucho Sobre temas Por eso Mi canal Es amplio No Simplemente Se encarga De generar En un solo tema Sino que Varía Y pues bien Creo que eso Consiste A GZ Vlogs Más bien Pues bien Si les dejo Mis redes sociales Por ahí Si quieren Si gustan Escribirme Decir algo Lo que sea Pues adelante Y mi madre Me está mandando Un mensaje De Whatsapp Genial Pues bien Viva la madre Si Seguiré trayendo Más contenido Al canal Como de costumbre Este Por lo pronto Seguiré haciendo Yo creo Un video por semana Como lo he estado Haciendo Desde que subo Supermenes 64 Todo ese tipo De cosas Pero los shorts Eso sí Los voy a sacar Un poco más rápido Porque son shorts Y Entre tú y yo Ustedes Multitud Gentes En plural Los shorts Son Como les he dicho A mis fans En varios En Whatsapp En Instagram En Facebook En Messenger Que Los shorts Son Una manera De ver El siguiente contenido Que voy a hacer Al canal Son Son trailers Es un trailer Porque Porque sí Así es mi manera De hacer los videos No estoy No te puedo Garantizar Algo Que sea ¿Sabes? Pero Está bien Al fin de cuentas Hay contenido ¿No? Y todo eso Este ¿Y qué más? No pues nada Si les gustó el video Por favor denle like Si eres nuevo En el canal Pues suscríbete O algo Si quieres No te estoy obligando Pero te invito A suscribirte Para no seguirte Prendiendo este tipo De contenido Y pues sí Pues nada Gracias Por los 83 Suscriptores Que ahora somos Este He estado avanzando Muy rápido He tenido Un avance Algo rápido En youtube Estos últimos Ya en medio Creo Y sí Porque me he estado Un poco moviendo Más actualizado ¿No? Ya sé Y pues bueno Se les quiere a todos Gracias por todo su apoyo Y pues nada Mi única manera De agradecerles Es subiendo Traer más contenido Para ustedes Para que se satisfa ¿Qué? Para satisfacerlos Más bien Y sí Este Pues nada Con esto me despido Espero les haya gustado El video Espero les haya servido La información Los datos útiles O innecesarios Que mencioné el video Y pues nada Gracias por tomar tu tiempo Tu vista Tu mente En este video Y pues nada más ¿Qué decir? Me despido Y que tengan Un bonito fin de semana Todos ustedes No soy seguro Sacar el video Ya de una vez Pues bueno El caso es ese Así que Hasta luego Nos andamos viendo Por ahí Bye Así es